El reventón de la mañana presenta Cuando la hija cumple mayoría de edad Ella va a decidir Bueno, pero ella quiere su casa No quiere soltar Entonces... Ella no se quiere mudar de ahí Ajá Entonces lo que hace es crear problemas Entonces una mujer que ha estado presa por drogas Oye a él Esa gente tropeza que están parqueando Carros frente de tu casa Porque a la hora que viene el gobierno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo puedo decir que tú no sabes nada Y es una mujer que ha ido presa Cinco años por drogas ¿Y qué? Pero ella no es nadie Mierda chamba Ella estuvo presa ahí Ella tuvo que hacer más de cuatro vainas Cuesta un poco de mujeres Ya tú sabes que ella tuvo que Entonces ella crece un papel en la barra Como que si ella en todo Yo no Ella va a hacer que el hombre Ahora parece que el carro Que ella puede estacionar afuera ¿No? Hay un carro ahí Que parece que estuvo un accidente Entonces claro No lo vamos a ver Entonces claro Ella no tiene el paso Que ella corre el carro hacia mi lado Ah Entonces ella no puede estar en eso Que corra Que quite ese carro ahí Que está dañado ¿No? Y que ocupa su espacio Porque ahí todo el mundo ocupa su espacio Ella es la mujer del viejo Eh Pero el viejo murió Soya el hombre parece que están en cosas de correduría y vainas por la casa ¿No? O sea que no la van a sacar así por así ¿Y usted ya tuvo hijo con el señorito? Ya no tuvo nada Ese hombre tuvo a su familia Era su querida Eso es todo No hombre no No Usted se le nota el templo Usted se le nota el templo Usted se le deja hablando en claro Claro Porque ella ya está cansada De tener enfrentamiento con él Entonces El hijo ¿Han chocado? ¿Han chocado usted y ella? ¿Cómo no? Entonces el hijo del señor Él sabe lo que está pasando No Él sabe lo que está pasando Lo de ella es pura progresión Y la manera que ella actúa Como que ya tú Se la Entonces ella está herida Porque ella se tiene que O sea que ella quiere buscar Hacer un conflicto El hijo del señor se la Me parece que El hijo del señor no sé si se la Que yo no sé Pero ella porque está buscando un conflicto Porque Tú no te llevas con la vecina No se hablan No se llevan ¿Para qué tú vas a estar en el espacio de ella? Exacto ¿Para qué? Esa buscar problemas Exacto Entonces yo le estoy diciendo a él Que tú parece que Estás Esa muerta Con un pique Con una vaina ¿Cuál es el problema ahí? Ahí hay algo El tú te la El hijo del señor sabe que El tú te la Por eso que ahí hay ese problema ¿Qué es lo que pasa? Yo no soy una huevada ¿Ven? Ahí está clarito Que él se la Y ya ella tiene que salvar No tiene donde ir Ahí Entonces ella Ella no quiere salir en la barriada Pero si yo están en la En la correduría Y vaina O sea que ella tiene que desearlo Eso digo que ya tiene que irse ya Final de este mes o el otro mes Y eso Y eso es la tiria que... Yes Mira tú captaste el mensaje Eso es Para abajo Eso es El problema es que ella quiere la casa para ella No le gusta la vaina Está metiendo cizaña No También si o no No la quiere soltar Yes Pero ella no puede quedarse con eso Tampoco puede venir Que la tenga vasallando usted No, pero esa es mi esposa Ella es vecina mía ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sí, pero ella no puede vasallarla a usted ¿Qué pasa? ¿Qué pasa lo que está pasando en este país? Y entonces la guerra que tú tienes ahora con tu esposo No, lo que pasa es que yo estoy discreciendo la vez que esa vaina viene por él Porque él deja que la gente ocupe su espacio Exacto Y no dice nada Tienes que hacer el respeto donde tú vives Exacto Es decir, el carro te afuera delante de tu puerta viene el gobierno que pasó en esa casa ¿Y tú si se lo dices cuando lo ves? Yo le diría a mi esposo Acá, para la izquierda ¿A quién me lo puede dejar? Yo le diría a mi esposo ¿De dónde vive? ¿Quién? Ella Ah, en Guandías Ah, eso es en Guandías ¿Y si usted llega aquí? No, 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 no Yo voy a trabajar con la señora Lento mi amor Fui Ok, chao pues Bueno, tú cantaste el mensaje Sí, así mi mujer No se deje, tía Ahí hay algo Tú te la c*** El hijo del señor sabe que tú te la c*** Ayúdame Dios mío, va a poder controlar mi lengua ¡Jajajaja! No, ya la ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajaja!